Y se armó esto y llegamos a un Colo-Colo, al principio fue un poco duro. Y vi una seguidilla de encuentro donde Colo-Colo, además de ganar, lo hacía goleando. Fue un deleite, lo que pasa es que jugar con Jorge Valdí y con Matías Fernández en ese momento era jugar con doce. Yo creo que ese es el primer título, es el de la máxima expresión de lo que quiso Claudio Valdí. Fue como el despegue del equipo, como que Colo-Colo se empezó a dar a conocer nuevamente. Conocí a Matías Fernández, conocí a Alchupe Tessas, Vidal, Alexi. Ganamos 4-1 a la U, le dimos baile, mostramos jerarquía, mostramos ganas, jugando bien. Y sin ir más lejos, el destino de repente te tiene reservado un espacio, por lo menos a mí, en esa final. Y Colo-Colo hoy logra el bicampeonato, sin las luces quizás del primer torneo, pero sí manteniendo la solidez. Y creo que Giovanni lo que le dio fue fricuro al equipo en cuanto a la creación. Fue un arranque fulminante. Obviamente que era la final anticipada. Y ese partido hicimos un muy buen primer tiempo también. Después la Católica como que se acordó de que estábamos peleando un campeonato. Por primera vez lo vi perder los papeles a Borges. Había tres equipos que podían ser campeones. Que podía ser Audax, Universidad Católica o Colo-Colo. Y la Católica efectivamente estaba haciendo la tarea, estaba cumpliendo la pega. Y le dijo, bichi, dale, poneme cinco minutos que yo te voy a hacer ganar el torneo. Y le dijo, chico, vas a entrar por izquierda y entro con muchas ganas. Y Chupete Suazo se encuentra con la pelota, la revienta en la red. Y ahí es la locura total en el Estadio Monumental. Porque ahí se transforma en la mochila todavía más grande. Ok, ya había un tricampeón en el Colo-Colo. Pero no había ni un tetracampeón. El rival vencía a la U. Y tú al vencer a la U ya estabas en la final. Bueno, sabíamos que nos enfrentábamos a un duro rival. Me acuerdo que era Barty el entrenador. Y el grillo de Kaisakú, que como habíamos dicho, no había hecho quizás tantos goles en la fase regular, terminó concretando los goles que Colo-Colo precisaba. En ese momento, lo que más te llegabas a acordar era que quizás a lo mejor se estaba acabando el boom. Y eso es lo que no queríamos. ¡Gracias! ¡Gracias! el proceso no se arranca mucho antes que la gente desconoce yo empecé a trabajar en la escuela de fútbol de colo-colo habíamos estado toda una vida acá yo me formé profesionalmente yo llegué el segundo año universidad después pasó la sub 13 claro también llegó con roberto hernández como ayudante viene la quiebra yo asumí en auda y también condicionó por ejemplo los presupuestos tuvo que de manera obligatoria mirar mirar hacia las divisiones inferiores tuvimos la fortuna de mucho empezar a armar nuestro camino deportivo con ese colo-colo en la quiebra rifo enrique sacebal claudio bravo luego en 2003 perdemos las dos finales que igual fue muy doloroso y muy triste se juntó toda una base como para que nosotros podíamos levantar pero no podíamos no teníamos como hacer tuvimos ahí a marcelo espina como técnico algo pasaba en ese colo-colo que no lograba concretar en la otra red lo que podían desarrollar en cuanto a juego después tomaba bros que este equipo en el segundo semestre del 2005 pero también pasaba lo mismo tiene un cambio y ahí donde aparece este bici borghi que lo eligen los dirigentes jamás los recién llegados dirigentes de blanco y negro era como el primer gran desafío que le ponían a blanco y negro a partir de que la primera experiencia corta no había un resultado y otra cosa rara fuimos el único cuerpo técnico que pasó de una universidad a un equipo profesional y ahí empezamos esta esta historia con con colo-colo y se armó esto bueno y llegamos a un colo-colo de jugadores que en el primer equipo nosotros habíamos tenido muchos yo la mayoría en las inferiores habíamos trabajado con bravo con con gonzalo fierro de las categorías inferiores después estaba rifo un chico con deficiencias físicas que juega en primera él entrenaba de luna a jueves en gimnasio en máquinas y bajaba los jueves yo nací con un con una malformación congénita que se llama piebot tenía menos mucho menos fuerza en la pierna derecha la pierna más corta también por lo tanto a nivel físico estaba en desventaja con mis compañeros con los rivales pero yo me traigo a decirte que su gran mayoría él jugó con muchísimos dolores audio sentía mucha admiración también por él y ninguno los compañeros tenía nada que cuestionar porque era prueba de todo me hizo llorar antes del inicio del torneo el cacique recibió sus primeros refuerzos yo siento que la gente que llega en ese momento de que empiezan a deslumbrar rápidamente a héctor bueno lo conocíamos por su gran campaña en guachipato y el chupete fue súper loco porque él estaba en audax y lo primero que nos dicen cuando nosotros preguntamos por él de que él era un gran jugador un gran goleador pero enormemente conflictivo y yo recuerdo que en ese momento claro y lo primero dijo yo lo quiero y yo siendo entrenador de audaz vamos a jugar un partido contra san luís entra un gordo pelado y no hizo dos goles y yo quién es este gordo y me dice suazo chupete suazo y cuando lo traen a audaz y muchísimos goles como era de su costumbre y ahí me lo llevo para para colo colo teniendo un conocimiento perfecto y ahí donde bici creo yo que aplica la mejor condición que tiene claudio borghi que es su poder de convencimiento lo convence a chupete de que va a ser el mejor de que lo iba a tener en cancha que se transformar en goleador y la responde el 24 de enero del 2006 colo colo inició su participación en la fase previa de la copa libertadores al principio fue un poco duro acuérdate que nosotros llegamos nos encontramos con una pre libertadores nos tocó con chivas de la jara que perdimos 3 1 acá y 5 3 allá pero fuimos un equipo súper directo instalado en campo rival y de hecho me acuerdo que la prensa siempre decía que colocó lo había jugado muy bien pero que atrás estaba un poco complicado se armó un ambiente mediático también con la prensa difícil porque habíamos quedado eliminado en la primera parte claudio venía recién llegando después llegamos acá al al estadio monumental y perdimos me acuerdo con el guachipato aquel de que estaba arturo salada dirigiendo y empatamos con la serena el tercer partido el primer revés de ese de ese proceso pero estaba recién partiendo y nosotros íbamos por el torneo nacional entonces la gente de colocó lo fue curioso no se desesperó y sabía que ese equipo con algún tipo de ajuste podía llegar a dar algo que a ellos les gustara y ahí creo que el soporte y la persona que no nos dio la estabilidad fue calule que llega un poquito más tarde yo creo que la llegada de calule fue determinante porque le sacó un poco de responsabilidad a sangüés que antes tenía en algún sentido que cumplir la doble función recuerdo que si yo llego como a la quinta fecha nos toca con palestinos cuando el mago hace la gran espanta chuncho ese amague que como que le va a pegar al arco y deja al arquero botado hace el enganche y después define es una jugada que yo creo que después en el barrio mucha gente tratamos de hacer digamos y viene una seguidilla de encuentros donde colo colo además de ganar lo hacía goleando y además de golear lo hacía dando espectáculo y después empiezan toda esta máquina a hacer cosas distintas y hacer un fútbol que quería la gente el partido con ranger que ganamos 7 a 2 fue un deleite lo que pasa que jugar con jorge baldía y con matías fernández en ese momento era era jugar con dos ya cuando la gente empezó a llegar más al estadio cuando la gente ya empezó ya a venir más los entrenamientos nos tocaba ir a jugar afuera y no esperar en el aeropuerto y eso se tradujo más aún después con un clásico que le ganan a la universidad de chile en abril del 2006 fue la primera prueba me acuerdo que matías hizo un gol de tiro libre impresionante se instala la preocupación en la portería de Viguerito pinta calta a matías le pegó fernández gol la U tenía el matador tenía droguet tenía candelo tenía iturra el segundo lo hace mancilla en una jugada colectiva maravillosa el tercero un gol de contra que jorge agarra una prueba detenida la juega rápido y de ahí en adelante colo colo ya tomó un tren de rendimiento que al público no lo soltó más el 23 de abril de 2006 colo colo perdió su segundo partido del campeonato frente a universidad católica ese partido en el monumental fue un partido difícil era un clásico contra universidad católica y me acuerdo que nosotros ya habíamos empezado ganando íbamos marcando diferencias cayó centero solo suazo gol la contracarga vía batía ferrández a correr suazo suazo y el segundo suazo y el segundo suazo y el segundo suazo y el segundo suazo no se sabe hay una falta que supuestamente para él era una falta yo no cobro la falta y él me aplaude y nuestro equipo igualmente era un equipo pesado de carácter y generalmente estábamos encima del árbitro eso hay que reconocerlo yo reanudo el juego el paso por mi espalda y ahí empieza a correr y yo le digo al cabezón uña te digo pero digo fíjate que a jorge algo le pasa porque venía rumbo a la banca el suplente cuando se acercó a la cámara y está en la banca y nosotros no nos reíamos porque va a la cámara y dice me tengo el juego y me acerco a la orilla donde está el cuarto árbitro me hace el cuarto árbitro que no había visto nada miro a la primera línea miré para el otro lado para ver si de allá me salvaba nada y miro para el foso y apareció un periodista y me hace un gesto el árbitro obviamente amparado en el reglamento bailo expulsa colocó lo tiene un vuelco en ese partido y termina perdiendo los 3 a 2 ruby en el área ruby o gol pero no sólo el partido de acá si baldía no sale es baile pero yo creo que dolió esa derrota con la católica porque los primeros minutos colo colo estaba haciendo como venía desarrollando el campeonato pero después ese efecto genera un bajón en colo colo sumando a la baja futbolística y previo al inicio de los playoff miguel rifo sufrió una doble intervención quirúrgica nunca voy a olvidar el día que lo operaron lo operaron de sus dos rodillas juntas y lloraba lloraba muchísimo de dolor lloraba mucho de que no podía no iba a poder seguir jugando ya me quebré entero para mí jugar fútbol era un sueño yo lo único que quería era seguir jugando yo recuerdo de un rifo que hacía sacrificio que yo no sé si hoy día están todos dispuestos a hacerlo o sea el sacrificio de virtualmente blindar su su pierna para que pueda estar en condiciones de jugar con una canillera especial con una tubillera especial en un tipo que tú lo veis y terminar los partidos con bolsa de hielo bajándose la inflamación terrible que era o los pinchazos que le metían las agujas que le venía al doctor en ese tiempo para bajarle un poco el líquido que tenía dentro cada operación de él venía al vestuario a despedirse ¿no? y lloraba y te hacía llorar a vos porque si este tipo no puede jugar más entonces después venía Roberto ya y me dice no tiene nada vamos a operarlo vamos a limpiarle la rodilla y así se lo llegó una gran cantidad de años el 11 de junio del 2006 Colo Colo enfrentó por cuartos de final de la apertura a la Unión Española el partido de Unión queda Chupete fuera el Chupete se enojó él era como hijo nosotros decíamos que era el hijo del Vichy se estaba enojado con el papá ese día entra Chupete lo llama el Vichy, al Nano, le dice al Nano Torres y le dice al Chupete que si entra que no me grite ni un gol y entra Chupete y hace tres goles otra vez Valdivia, suazo, suazo, suazo gol 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 hicimos nueve goles, cuatro en el Santa Laura y acá ya con el resultado de diferencia cuatro aquí la verdad que fue un baile gol pero después vino la gran duda la Universidad de Concepción es cierto, le había ganado el último partido tenían que ir a jugar con ellos y el partido que se dio allá se estuvo complejo el de ida prefiere tocar con Fernández, atención con espacio gol 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 a trasparar Ricardo Vivero Colasa gol 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 dentro de la cancha, dentro de la cancha y fuera de la cancha gol 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 yo rescato que en ese partido quien jugó de forma pero sobresaliente fue Waldo Ponce anuló totalmente a Humberto Suazo entonces que quedaba como tarea pendiente que apareciera otro que no fuera Chupete Suazo y el que apareció Matías Fernández yo entro en el segundo tiempo por Acebal y cambia Gonzalo Fierro por izquierda y termino yo por derecha lo damos vuelta en el último minuto tiro libre Matías lo damos vuelta en el último minuto tiro libre Matías lo damos vuelta en el último minuto tiro libre Matías el rachito de carril señal mando silbato de Pablo Pozo Matías le pegó gol 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 Y parecía que el título estaba servido para Colo Colo, pero la revancha, bueno, de la mano de Marcelo Salas, la U casi le hace pasar un mal rato a Colo Colo. Salas, 24 con 30 del segundo tiempo, abierto Díaz, Canillo en el primer palo, el centro, ¡gol! ¡Gol! El chano me decía a Guatón, ¿qué íbamos a hacer? Perdemos, perdemos, los penales, y me decía, ¿qué vas a hacer? Estábamos en el partido. Se cumplieron los 45, señoras y señores, y lo terminó Selma. Nos vamos a los penales. Nunca me voy a olvidar que, nada, terminó el partido, va a patear el penal. No, no estoy en condición. Bueno, no lo pateaba, no, tampoco. Y fue a decir, ¿alguien no tiene que patear? Y el cabezón hace balme y dice, yo quiero el último. Y empezamos a patear, me acuerdo que, claro, patea Mati primero. Mati, ¡gol! ¡Gol! El chupete después. Y de ahí viene la secuencia de lo que pasó, se le va a Droguet, se le va a Lucho. Y ese día iba con una desconfianza porque me habían pisado el tobillo. Y nadie más quería patear el penal, entonces me dicen, tenés que ir. Silbato D, el árbitro. ¡Mena! ¡Y tapó Pinto! ¡Tapó Pinto! ¡Tapó Miguel Pinto! Muy bien, Pinto. Y viene Magier. Dos a uno. Y ahí lo que hizo Claudio fue maravilloso, porque estaba en el piso, se levantó. El popular, Candelo. ¡Candelo! ¡Lo tapó Bravo! Me parece que canchereó Candelo. La quiso picar, tiene una reacción felina. Tapó el bolero Bravo. La mano de Dios, como se decía por nosotros en el camarín, salió una mano desde arriba y sacó. A nosotros nos sube el ánimo y yo creo que a la U le da una palada de tierra. Después la historia dice que a Candelo se la cobraron en el vestuario, que hubo jugadores de la U que lo encararon por su displicencia. Igual me dio un poco de alivio, porque ya quedaba uno arriba si lo hacía, en cambio si yo lo perdía de repente decía que quedaba igual, o sea, no pasaba nada. Hubiera sido más difícil si me tocaba hacerlo en contra, o sea, si se me iba a mí la U pasaba arriba. Estaba batido, no venía muy fuerte, está Fierro, Fierro, gol. Gol de Colo-Colo, tres a uno, marcó el Jópez Pistolero, Gonzalo Fierro. Y Fierro que no falla. Sí, ese alivio que me dio cuando veo la pelota adentro, ya prácticamente ya dije yo, aquí ya tenemos abrochado el campeonato. Si convierte a Cebal, Colo-Colo es el campeón del torreo de apertura. Si lo hace a Cebal, Colo-Colo vuelve a la N Internacional a la Copa Libertadores de América. Si convierte a Cebal, se va a desatar la locura el carnaval en el sector norte. El de Cebal yo por lo menos no lo miro. Carnaval en el sector norte, si convierte a Cebal, si convierte a Cebal, si convierte y convirtió. Colo-Colo es campeón, Colo-Colo es campeón de la apertura, señoras y señores. Las fiestas alba, paren, paren, paren de gritar. Que seis mil en otros planetas deben estar todos desvelados. La locura alba, la marea blanca en Yuñua, convirtió a Cebal y Colo-Colo baja a otra estrella del cielo. La 24 en una historia plagada de éxitos con una Copa Internacional. Colo-Colo, me parece, me parece, me parece, modestamente es el legítimo campeón de la apertura. Mi sueño era siempre jugar en Colo-Colo. Yo llegué a los siete años, entonces vi a mi papá levantar un montón de títulos. Yo no estaba en la Vuelta Olímpica con ellos, me quedaba con la camiseta de él, pero ya estar ahí en la realidad. Yo creo que ese es el primer título, es el de la máxima expresión de lo que quiso Claudio Borghi. En cuanto a espectáculo, en cuanto a ir al arco rival, en cuanto a un equipo que tuviera todo. Que tuviera magia, que tuviera improvisación, que tuviera elementos de dribbling. Yo creo que eso termina sellando no solo el buen juego que mostraba Colo-Colo, sino que termina sellando este vínculo con los colocolinos de Borghi y con Ben Chávez. Porque termina siendo campeón en tu cara. El título de Colo-Colo en el Apertura 2006 consolidó a un joven plantel albo que vio partir a algunas de sus mejores figuras. Una vez que ganamos el primer torneo, el torneo de esta de apertura, se va Claudio a España, vendido Claudio Bravo. Estaba previsto que Bravo se fuese porque ya era insostenible. Teníamos nosotros la verdad más previsto que se fuera Bravo a que se fuera cualquier otro. Se va el mago Valdivia. Apareció Palmeira y lo quiso comprar. Y él dijo, perfecto, me venden ahora y listo. Pues eso nos viva un creador. Se va Mansilla y sin duda de que con esos nombres cualquier equipo se despotencia. Acuérdate que también Colo-Colo venía de un problema económico. Entonces para Colo-Colo era muy importante vender jugadores en ese momento. Y después, ¿quién llega? Ceja. Gran balón. No atajaba mucho, pero cuando tenía que atajar, atajaba. André González, el colombiano, que venía con algunos pasos muy rápidos por la selección. Pero teníamos a Matías y aparece este chiquitito que nadie te tocó pilla. Que ya lo habíamos visto, lo habíamos enfrentado con el Lová. Vino, pero teníamos el inconveniente que tenía que acoplarse tácticamente a un equipo que tenía una forma y un estilo y él no estaba tan preparado para hacerlo. Pero cuando llega acá, llega con 17 años. Me acuerdo que no se sabía ni el himno nacional. No tenía ni idea cuánto era el sueldo que él recibía. Pero era un jugadorazo. Yo creo que ese Alexis Sánchez todavía era el niño que jugaba de forma mágica. El niño que jugaba sin obligación. Y por eso también encajó mucho en ese equipo de Colo-Colo. El caso de Arturo es que eso es maravilloso. Nosotros nos faltaba un defensa. Y en un momento, en una práctica, en la cancha número 3. Pero yo digo, en este caso, digo, mira, tenemos que ir a buscar un central. Porque no tenemos. Entonces el Calvula me dice, pero está Celia. Y David Enrique me dice, sí, está. Y Riffo también. Me acuerdo que también el bici decía, ¿dónde lo pongo? Porque acá en el fútbol formativo normalmente jugaba de lateral, de central. Hasta que le fue encontrando un espacio donde él pudo sacarle el mayor provecho. Pero Claudio también tuvo la sabiduría y la convicción de elegir los nombres necesarios para que el plantel no solamente siguiera con el rendimiento, sino que diera un paso más arriba. Yo creo que no hay nada más difícil en el fútbol que renovarse en el éxito. Porque normalmente los triunfos, las cosas positivas, van tapando lo negativo. Entonces finalmente creo que ahí el bici está impecable. Independiente de los méritos específicos de cada jugador, de esos cuatro que llegaron y fueron titulares y convirtieron goles y despuntaron y se destaparon, está a la mano del técnico que yo creo que es fundamental. En el primer partido de la apertura 2006, la hinchada de Colo-Colo olvidó de inmediato a Jorge Valdivia y se rindió ante su joven conductor. Pero yo creo que a Matías le sirvió mucho para la edad que él tenía en ese momento de echarse el equipo al hombro. Y yo creo que lo ayudó mucho que haya quedado solo como el número 10 del equipo. Y aparte tenía un grupo que lo avalaba mucho. Matías era un chico muy tímido, un niño muy tímido, pero que era muy querido por todos. Borgui también muy claro, Borgui fue bien, le dio, le transfirió, le dio todas las claves respecto de cómo moverse, qué hacer, qué no hacer. Pero se consolida Matías Fernández con ese gol que le hace O'Hin, que es extraordinario. Este es Matías, estamos en vivo con el segundo tiempo del partido, la marca de Luis Flores Manchor, acá está Matías, pasó, no va Matías, 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 Matías. O sea, muchos lo consideran un gol maradoniano por cómo es que iban los regales. Tuve la fortuna de darle ese pase, gol ahí en el medio. Igual yo dije, ¿para dónde va Matías o para dónde va este? Y yo solo. Después como sale entre medio los dos, yo me imaginé que iba a definir arriba. Yo lo hubiese pegado a la frente del arquero. Pero cuando empieza a hacer esa jugada y empieza hasta que llega el área y de ser arquero se la pica. No, era para lo que vi. Ese partido de Colo-Colo con la participación y la anotación que tuvo Matías Fernández nos vino a mostrar que ese Colo-Colo no había perecido con el torneo de apertura, sino que iba a ser de larga data. En la previa de la séptima fecha del clausura 2006, Colo-Colo inició su periplo en la Copa Pre Sudamericana, enfrentando a Guachipato. Hicimos un tremendo partido en el sur, que lo podríamos haber ganado por muchos más goles. Y quizás no lo cerramos de buena forma. Y acá en el Monumental no me acuerdo haber jugado un partido tan bueno como el primer tiempo que hicimos ese día. Y no hicimos los goles, no hicimos los goles y nos agarra una vez de contragolpe Guachipato y nos hace un gol y nos empata el partido. Me acuerdo que juega Jara y Millar. Nos terminamos yendo a penales y Renzo Yáñez era un mano a mano al final. Si no, no clasificábamos. Una vez que ya nos pusimos a competir a nivel internacional, nos enfrentamos a Coronel Boroñesi, que era un equipo que no conocíamos mucho. La paradoja de la vida nomás, pues se enfrenta a Borges contra Sampaoli. Ahí ya perdimos 2-1 y el gol acá fue 1-0. Pero ahí apareció ese monstruo también, el Celia. Con Alajualense marcamos altas diferencias. Fue una gran diferencia de goles, creo que es poco habitual observar eso en una copa. Ignacia Grima yo creo que fue uno de los mejores partidos, las mejores llaves que hicimos. Ganamos 4-1 acá. Fue un gran partido de todos, obviamente. Lamentablemente sucede lo de la piedra al jugador donde nos suspenden el estadio. Y después allá también, 2-0 con Julio y con Contra. En esos partidos, Colo-Colo arrasa con Gimnasia y los argentinos no lo podían creer. Pero allá también fue como el despegue del equipo, como que Colo-Colo se empezó a dar a conocer nuevamente. Porque empezaron a darle con el Mati, los reporteros. Conocieron a Matías Fernández, conocieron al Chupete Soazo, Vidal, Alexi. Justo después venía la U, a cabo. Un partido con todos los elementos que uno quisiera en un clásico. Tensión, con muchos goles, a favor tuyo. Y Humberto en su mejor momento fue determinante. En ese partido, en el Monumental, le ganamos 4-1 a la U, le dimos un baile. En el segundo tiempo, creo que marcamos una diferencia tremenda. Y la gente gritaba el ole característico cuando se dan este tipo de partidos. Ese día yo creo que lo ganamos al Chote. Yo hago un gol ese día. Quedó corto Chupete, le va a entrar Almeño, le pegó gol. Ese sueño para mí porque estadio Monumental, Arco Norte, mi viejo había hecho un golazo ahí una vez. Estaba yo en la cancha, para qué más pedir, digamos. Y después la Católica, en 1-0, que también fue un partido duro, pero bueno, se sacó adelante. Y ya la Copa, cuando te da ese matiz internacional y te genera ese plus y ese estatus, también el jugador se va motivando de forma distinta. Mostramos jerarquía, mostramos ganas, jugando bien, ganando bien. Entonces en ese sentido no teníamos por qué bajar los brazos y había que seguir trabajando. Era lo único que nos quedaba para poder llegar al objetivo que era principal, que era ser campeón. Señoras y señores, partido terminado acá en Ulloa, por la fecha 17, lo ganó Colo Colo por 1-0 a la Católica. Y aparte pasábamos ya a la otra fase de Copa Sudamericana, así que todo fue creciendo de a poco. Ahí pasa que nos toca Toluca y nos tocaba jugar con Puerto Montt el sábado. Toluca ya era un rival distinto, tenía otra espalda. Un rival que el Tolo Gallego era el entrenador, Jorge Fleita era el peor físico, pero creo que podríamos haber sido muchos más goles de lo que fue en su momento, pero igual nos fuimos con un marcador relativamente apretado. Logramos pasar, ¿cierto?, con dos goles. Matías jugó con un ojo, se le había perdido el lente contacto a Matías Fernández y hizo dos golazos. Ganamos 2-0, entonces Claudio nos dice que teníamos que quedarnos la semana mientras acá disputábamos el pase a play-off con Puerto Montt. Hubo una pelea muy grande en el hotel. Muchos jugadores, como estábamos peleando los dos frentes, me decían, bueno, que queremos volver. No hay ninguna posibilidad. Jugaron los cabros chicos y ganaron 1-0, ¿no? Y los chicos hicieron una tarea formidable. Y ahí ya se engancha inmediatamente con la final, que a más le coincidía el calendario. Partir jugando de visita le permitía quedarse en México y jugar la final acá en Santiago. Nos quedamos con Pachuca, jugamos ese partido que empatamos a uno. Volvemos acá a Santiago y nos vamos a Puerto Montt y cerramos la fase, bueno. Ganamos 4-0 ayer. Con Puerto Montt asegura la llave, pero no comienza a dosificar. Y ese es el gran problema que tiene Colo Colo, sobre todo con el partido de Calama. Creo que ahí sí afectó un poco desde el punto de vista del cansancio, de una secuencia de muy buenos resultados, pero con viaje. O sea, así como Borgui tuvo toda la flexibilidad para ir a jugar con Juvenile a Puerto Montt, me parece que esa misma decisión tendría que haberla replicado para el partido con Cobreloa, independiente de lo que se estaba jugando en el torneo nacional. Sí, sí, Claudio no quería, no quería, pero nosotros éramos medio esporfiados en ese sentido y como que decidimos, Pachuca venía descansado la semana completa porque a ellos le habían suspendido, me acuerdo, el partido y decidimos jugar con Cobreloa, obviamente, imagínate acá, el desgaste, la altura. Señoras y señores, partido terminado, colocó la fin de esta del torneo de Cochura empató a presa que en Calama ante Cobreloa. Después vamos a jugar con Pachuca, teníamos un partido controlado el primer tiempo, 1-0 con algunas posibilidades de habernos puesto 2-0 y ahí entró Damien Álvarez, la cachabacha, que el cambio que hace el ojito en mesa al entrenador y físicamente nos destruyó, no tuvimos respuesta. A veces yo he cometido el error de querer ganar todo y todo no se puede ganar, hay que privilegiar. Poderlo analizar y pasando el tiempo, los años, si nosotros ese día después que Chupeta hace el 1-0 y termina el primer tiempo 1-0, faltando 45 minutos, ponemos dos líneas cuatro o como todos hablan ahora, no sé, una línea seis atrás, quizá hubiésemos estado defendiendo todo el partido, pero hubiésemos sido campeón. Esto es enorme, me quedo con la sensación de que perdimos una gran final, pero a nuestra forma, a nuestro estilo, con nuestras costumbres. Pero fue doloroso, fue triste. Ver llorar a mis compañeros, ver llorar a miles de personas que estaban ahí en el estadio fue una sensación muy dura. Pero así como fue triste, teníamos que revertirlo inmediatamente porque venía Audax, que era un equipo que después se hizo muy fuerte en esos torneos cortos. Tenía muy buen equipo, Cereceda, me acuerdo, Villanueva, aparecía Orellana. No podíamos perder ese campeonato, no podíamos seguir con esa tristeza. El fútbol te da revancha y la revancha la teníamos ahí a la vuelta de la esquina, que era ganar ese título. Teníamos que dar vuelta a la página rápido y tratar de abrochar el bicampeonato. El 20 de diciembre del 2006, Colo Colo jugó la llave de ida por la final del clausura 2006 frente al Audax italiano. Pero se define prácticamente todo en la llave de ida. Cuando Colo Colo le gana 3 a 0 a Audax italiano... Incluso con ese último gol de Rodrigo Meléndez y que los compañeros lo molestan con el baila Calule baila y termina bailando Calule Meléndez en la cancha en la final de ida con un 3 a 0 que prácticamente sentenciaba la llave de vuelta. Yo siempre bailaba de vez en cuando un poco en el camarín, si es cierto. Entonces ahí salió un tema donde después... Recuerdo que arriba del bus me lo tocaron, bailamos... Era como la cábala previa a los partidos. Y después la vuelta con Audax en el nacional, perdíamos 1 a 0. Y el Piñe era un gol solo. Que podía haber sido el 2 a 0 y Audax tenía un gran equipo. De hecho en la fase regular nos había ganado siempre. Siempre, inclusive en el Monumental. Y me acuerdo que a mí el Vichy me manda a calentar... Debe haber sido 25 minutos el primer tiempo. Y entro, robamos una pelota en la orilla y yo meto un pase así medio de volea. Que le cae a Humberto Suazo ahí en el medio del área. Controla de pecho, se saca 1 y hace el 1 a 1. Robamos otro balón, se lo damos a Humberto y Humberto soluciona 1 y hace el 2 a 1 ya. Y sin ir más lejos el destino de repente te tiene reservado un espacio, por lo menos a mí en esa final. Y Lucho Pena al último termina tirando un tiro al ángulo que hace el 3-2 que fue golazo. Nos molestábamos todos, pero ese fue el gol que más como que entre risas nos dio, porque Chupete estaba más acostumbrado que Chupete hiciera goles. En cambio lo de Lucho era de repente no muy habitual en él. Fue como una liberación de la gente que estaba en el estadio, de nosotros, de la alegría. Me acuerdo que lo celebramos con el Vichy, que ya estaba mucho más tranquilo. Yo estaba muy contento por un tema colectivo. Segundo, por Claudio también que me había ayudado tanto y yo lo único que quería era salir campeón y entregarle un título a Claudio con mi esfuerzo. Y bueno, ya sabiendo que Matías Fernández estaba despidiendo del equipo, que Matías Fernández iba a partir al Villarreal y Colo Colo hoy logra el bicampeonato sin las luces quizás del primer torneo, pero sí manteniendo la solidez. Señoras y señores, Colo Colo es el bicampeón del fútbol chileno. ¡Vamos! Luego de que Colo Colo consiguiera el bicampeonato, en 2006, Álvaro Ormeño siguió su carrera en Argentina y Matías Fernández en España. Bueno, en esa campaña otra vez vemos la mano de Borgui, en el sentido de que estando Matías fuera y habiendo salido antes Valdivia, Colo Colo tenía que estar a la altura, no solo por el espectáculo, sino también por una cuestión futbolística, de mantener la línea de juego. Sí, sabíamos que por lo que ha hecho Matías Laceo Americani, por haber salido el mejor de América, se iba a ir, era lógico, o sea, imposible que Matías se pudiera quedar. Y ahí la elección de Giovanni Hernández, seleccionado colombiano, me parece que está perfecta. Lo de Giovanni ya estaba visto, que si se nos iba Matías podía venir. Y creo que Giovanni lo que le dio fue frescura al equipo en cuanto a la creación. Hacía goles, daba pases goles, Chupete lo entendió bien. Sin lugar a dudas, uno de los grandes compañeros que tuve, por todo, por su personalidad, por su carisma. Su forma de jugar era singular, esto de como que hacía pasitos, y después los bailes después de los goles. Le costó mucho adaptarse los primeros partidos. Me acuerdo que tuvo su primera reprobación, digamos, de la gente, por todo lo que los días anteriores habían construido. Ahí también se especulaban de otros nombres también, que a lo mejor a Alexi también se iba, que a Arturo también en ese momento a lo mejor se podía ir. Pero sin embargo, llegan compañeros que también llegan a sumar. A Rodrigo y a Gonzalo lo conocíamos porque jugaban en Cochipato. Boris también había venido de Coelhoa, jugador importante también en la selección. Y se logra, obviamente, concretar un Colo-Colo que se revienta definitivamente. El 27 de enero del año 2007, Colo-Colo arrancó la competencia en el Apertura frente a Deportes Melipilla. Y fue un arranque fulminante. ¡Ahhh! 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 Es el mejor arranque de los cuatro. Estaba de por medio la Copa Libertadores, alternada mucho los planteles, pero era un equipo más manejado. Lo que yo veía dentro del grupo que no le daban importancia a este tipo de estadística ni de nada. Ellos se preocupaban de ganar todos los partidos. La tónica era eso, seguir y mantener lo mismo. Seguir ganando, seguir triunfando, para ya nadie era, era sorprendente. Es que asustábamos nosotros. Te atacaba Jerez, te atacaba Fierro. Te atacaba Giovanni, te atacaba Suazo. Riffo que tomaba riesgo, Enrique que te cagaba patada. Entonces, ya decí, bueno, esto, si me hacen tres, me voy contento. Y Católica no perdía el tranco, también paralelamente le hacían sus cosas. Tenía un gran equipo, me acuerdo que estaba Eros Pérez, Tati, jugaban aquel que tenía entonces. Sabíamos que no teníamos play-off, sabíamos que si andábamos mal el campeonato se nos iba. Por lo tanto, teníamos que sí o sí ganarlo, porque hay veces que en otro campeonato tú decías, si andamos más o menos ya, entramos entre los ocho primero y metemos play-off y ahí vemos qué pasa. Quizás yo creo que el partido que marca ese Colo Colo 2007 es el que se hace en Viña del Mar a Ayrton, como una gran actuación de Vidal. Son los que bajan y se reiteran acá en Sausalito. Giovanni, Sangüesa, Meléndez, Plaza de Toros, Cepiña, Vidal, espera al Chino Millar, acá está Vidal, le va a entrar Vidal, ¡golazo! ¡Pero que somos dos en Arturo! Pero se ven al medio complicados con un clásico que es muy delucido, un cero a cero en el Estadio Nacional, que la U le opuso muchas complicaciones a Colo Colo y Colo Colo no supo resolver. Y ese es el partido que nos hace ver que Colo Colo no era tan brillante todavía, pero seguía vivo y aquí en Chile iba a ser muy difícil que un equipo le ganara. En la fecha 18, Colo Colo perdió su primer encuentro del año con Audax Italiano. Está Miguel Ángel Romero, que se le corre en el corto, bastante cerrado. Desde el sector izquierdo, BNP con Águeda, Villanueva... ¡Gol! 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 Obviamente que era la final anticipada, de hecho en la semana, esas declaraciones. A mí me toca ir a una conferencia con el Vichy y al Vichy le preguntan que qué pensaba él, de que Chemo del Solar había dicho que sus jugadores iban a trancar con la cabeza. Entonces el Vichy le dice, si yo veo a un jugador mío trancando con la cabeza, lo saco por burro porque se tranca con el pie. Siempre Sangüesa por dentro, su aso, Sangüesa, Humberto, se va a meter en su hábitat. El Chupete, el Centro Millón. Y ese partido hicimos un muy buen primer tiempo también, muy buen primer tiempo. Y después la Católica como que se acordó de que estábamos peleando un campeonato y salió el segundo tiempo con todo. Pero si hay algo que me recuerdo de ese partido es que yo salí como figura del cuento porque salvé dos goles en la raya. Por aire, arriba Ceja, peligrosamente salió cuando Muñoz le pegó y de la línea salvó menos. Fue como una explosión de júbilo porque en realidad fue como salvar el campeonato. Por primera vez lo vi perder los papeles a Borgui. Ojo que hay Fugilato. De Núñez, de Núñez, Sangüesa, Sangüesa. Se dicen algo en cancha, se calienta Borgui y se terminan tirando algo en la cancha. ¡Vamos! 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 El grupo que se formó tratando de separar Borgui recibió un golpe de alguien del cuerpo técnico de la Católica, según la presión, no alcanzó a él. Había tres equipos que podían ser campeón, que podía ser Audax, la Universidad Católica o Colo-Colo. Entonces se da un término de campeonato realmente muy atractivo. La Universidad Católica va a jugar a la cuarta región, comienza a ganar el partido y Colo-Colo se comienza a generar un tremendo nerviosismo de si podía lograr el tricampeonato, que significaba mucho para Colo-Colo. Fue dura porque teníamos gente suspendida. Me acuerdo que Arturo Sangüesa estaba en un bú afuera, Claudio estaba en el camarín, no podía entrar al borde en ese momento. Estaba suspendido. Y la Católica efectivamente estaba haciendo la tarea, estaba cumpliendo la pega, sacando adelante el partido y ganándole a Coquimbo. Minuto 38 puede haber gol en el Sánchez Romoroso. Atención hincha de la Universidad Católica. Está fuerte. No sabíamos cuánto iba la Católica, pero sabíamos cuando hacía un gol la Católica, porque la gente lo murmuraba ahí en el estadio. Colo-Colo maniatado, Colo-Colo iba, buscaba, la gente se puso muy nerviosa, recuerdo el Monumental a ratos silente. Y el gol no llegaba de ninguna forma. Hay una anécdota también en ese partido, José Luis Jerez venía a estar lesionado. Y José Luis era canchero y siempre decía, no, a mí en el partido final denme cinco minutos. Y le dijo, Vichy, dale, poneme cinco minutos que yo te voy a hacer ganar el torneo y todo. Y el Vichy se reía. Y le dijo, chico, vas a entrar por izquierda. Y entró con muchas ganas. Y nos vamos todos a abrazar al Chupete y buscando y gritándole ahí dentro de la cancha al chico Jerez. Chico, tenías razón, entraste los últimos diez minutos y nos ayudaste a ganar el torneo y todo. Y no, felices, todos felices. Y una de las imágenes es con Gonzalo Jara también celebrando. Y cuando ingresa al terreno de juego con ropa de civil Arturo Sangüesa, el estadio se viene abajo con el tricampeonato de Colo-Colo. En el clausura 2007, solo siete jugadores se mantenían en el plantel desde el primer título. Cuatro de ellos eran formados en pedrero. Se fueron jugadores importantísimos. Creo que esa fue la camada más importante que Colo-Colo sacó. Sacó en cuanto a lo que veníamos ganando. Porque se fueron jugadores muy importantes. Chupete, Alexi, Arturo. Y Sebastián también se tiene que ir por distintas circunstancias. Colo-Colo ahí se debilitó. Claramente. O sea, en términos comparativos. Evidentemente Colo-Colo para ese campeonato tenía un plantel distinto. Y a lo mejor en la parte que estaba un poquito más débil y en la parte de la delantera. Porque se nos había ido Chupete y se nos había ido Alexi. Y como tú decís, Chupete hace 18, 19, 20 goles en el año. Alexi otros tantos. Y decís, pucha. El que llegue tiene que hacer 40 goles. Llega Claudio, llega el grillo. Y también por el principio porque Claudio fue muy resistido por la gente. No jugaba mal. Generaba ocasiones de gol. Y yo, honestamente, en todos mis años de fútbol, no recuerdo a un delantero que le hubiera pegado al palo tantas veces como a Bieler. Era una cuestión increíble. Remate al arco, palo. Ocasión de gol, palo. Ahí, palo. No entro a la puerta y decían, no, es un desastre. La prensa, la prensa, es un desastre. Bieler se termina también transformando en una de las cargas de Borges. No anda Bieler. El ojo que había tenido en todas las anteriores no se ratifica en esta capacidad que nos mostraba Bieler para convertir goles. Y por lo tanto, como Bieler no fue figura y como era resistido, especialmente en la última etapa de las incorporaciones, ya tienes uno menos. Y la responsabilidad recaía en Vizcaizacú, que yo creo que cumplió a cabalidad, digamos. Yo le dije, Grillo, estoy muy contento que haya venido. Yo, sí, sí, profe, de verdad. Sí, digo, pero no vas a jugar. Por mi forma de ser, ¿no? Y él siempre me respaldó con goles. Una de las cosas importantes que tuvo ese equipo es que mantuvo una base súper sólida. Y esa base estaba conformada por David Enrique, que era el capitán de ese equipo. Estaba Luis Mena, estaba yo también en esa línea defensiva. En el centro de la cancha, Rodrigo Meléndez y Arturo Sangüesa. Se mantuvo también la magia de Giovanni Hernández, que encajó muy bien en ese equipo. Entonces, ese medio campo de Colo Colo, porque le permitió que el equipo no se desmoronara. Era algo positivo que teníamos el fuerte grupal, ¿cierto? Moisés cumple una gran función. Moisés y David Enrique en este proceso cumplen una función importantísima de liderazgo que nos ayudaba un montón. Pero el equipo también fue no apostando tanto a las individualidades, sino que a lo que más le gustaba al Bichy, que era el grupo, que era el colectivo. Y ahí nos hicimos fuertes, nos hicimos sólidos también, pudimos ir ganando a poquito. Y el equipo pudo siempre subir ese escalón. Ese escalón que le exigía el estatus que llevaba y ese escalón que siempre te pide Colo Colo, que es ganar permanentemente. Señores, Colo Colo, el popular ya está en su cancha. ¿Qué ambiente, qué ambiente queremos sacar el estatus monumental? Se nos llega a mover el piso, se nos mueve la cabina, el papel picado. Sí, yo creo que mucha gente quería que llegáramos a una final nuevamente con la U. Esa U de Arturo Salah, a mí en lo particular en ese tiempo, me hacía pensar que ellos podían ser los campeones o el Audax italiano. Se veían como los equipos más sólidos, que estaba jugando muy bien la U. Y resulta que incluso le empata a Colo Colo un clásico en el monumental con el gol de Nelson Pinto, un 2-2. Que te hace ver que la U podía ser un equipo que a Colo Colo le iba a hacer pasar malos ratos. Éramos el equipo a vencer porque, claro, venía ahí de ganar todo, venía ahí de ser tricampeón. Entonces había que de alguna u otra forma bajarlo. Y yo creo que eso también nos iba envalentonando a nosotros. Decía, no, sigamos ganando, renovándonos en el éxito. Lo hicimos la primera vez, lo hicimos la segunda, bueno. En esa época, por alguna razón, el Audax se termina transformando como en una bestia negra de este Colo Colo de Vichy. Siempre le hizo partidos. Ese partido con el Audax italiano nos hizo creer en un instante, en el medio, que Audax italiano por fin iba a lograr el título. Que era el mejor equipo del campeonato, jugaban muy bien. Y uno dijo, sería la historia de Colo Colo. 4-1 y contundente, o sea, Audax nos pegó un baile, me acuerdo, que estábamos todos descolocados. Pero, como te digo, Audax siempre nos ganaba en la fase regular del torneo. Viene Villanueva, la espera orillana Villanueva se va a meter, le pegó abajo, golazo. Fue bastante conversada esa derrota. Porque cuando uno viene de este momento, de esta situación, 4-1 era quizás mucha diferencia. Ahí se transforma en la mochila todavía más grande. Ok, ya había un tricampeón en Colo Colo, ya había en la misma historia del club, en Magallanes también había sido, pero no había ningún tetracampeón. Entonces vamos por el nuevo logro, pero con jugadores distintos, con otras dinámicas, manteniendo apenas una base. Después de esas derrotas viene ese partido en el Estadio Nacional de Colo Colo, frente a la Católica. Y ese partido yo creo que marca el hecho de decir, bueno, viene un clásico y vamos a jugar un torneo rival que también tiene mucha calidad. Y Giovanni Hernández anota un golazo y nuevamente a Colo Colo le hace pensar que pueden creer en sí mismos. El 2 de diciembre de 2007, Colo Colo. Inició la llave de cuartos de final ante O'Higgins de Rancagua, buscando el inédito tetracampeonato. Nosotros teníamos la convicción de que el playoff era nuestro fuerte y me acuerdo que fuimos a jugar con todo lo que el profe Garcés le mete, sus escondimientos de pelea y todo. Pero me acuerdo que fue una diferencia abismante. Sangüesa, Marón, para Fierro, Fierro, Fierro en el área, Fierro le pegó un golazo. Fieler, es un goleador además, la dejó Giovanni. Sangüesa, Sangüesa, gol. Uy, que solo están los colombianos. Giovanni se va a meter en el área, Giovanni viene. Ganarla ya en Rancagua 5-0 a O'Higgins, que también por algo estaba en playoff, no era fácil. Y lo hicimos, entonces eso también nos da una confianza distinta como para enfrentarlo a otros compromisos. Ahí también se vinieron muchas cosas, porque cuando tú pasas a semifinal, el rival a vencer a la U. Y tú al vencer a la U ya estabas en la final. Y si llegaste a la final, tenías que ser campeón. Marcamos harta diferencia, creo que marcamos más diferencia en el partido que jugamos en el Monumental. Bueno, acá fue una llave donde el pájaro estaba criticado en ese momento. Me acuerdo que hace un arranque por el derecho, engancha a esa gente, que era un típico de él, y tira un gol, hizo un gol maravilloso, muy lindo. Entonces, me acuerdo que sacaba toda la bronca. Ahí nace el famoso pistolero, ¿no? Porque la ausencia ya de Matías, que era el que hacía los goles, aparece Casimiro Fierro, haciendo una cantidad de goles impresionantes. Fue una jugada con Arturo, una jugada en el medio, que es Casimiro Arturo, hacíamos una pared ahí entre los dos, y entrando al área me la da y le pego a tres dedos para el primer palo de pinto. Él se confió que el tiro que yo iba a tirar iba a ser bastante cruzado, pero sin embargo le pego al primer palo a tres dedos porque sabía que Miguel se iba a tirar para el otro lado. La forma en que Colo-Colo les gana en el Monumental 2 a 0, está la imagen del tiro de esquina que intenta ejecutar Pedro Morales, y un barrista de la U le dice que tiene que mojarla un poco más, y no valía simplemente mojar la camiseta porque Colo-Colo no solo era más corriendo, sino que era más en calidad de fútbol. Y en el partido que jugamos en el Nacional, marcamos gran diferencia con la U en ese partido. Y lo terminamos ganando con un gol de grillo también, que se va por arriba, en sombrero y todo. No, fue un partido también especial e importante y ya es la final nuevamente. Finalmente, el 20 de diciembre en Concepción, Colo-Colo jugó la final ida del clausura 2007 ante la Universidad Penquista, la gran revelación del momento. Bueno, sabíamos que nos enfrentábamos ante un duro rival, yo creo que era de los más complicados. Me acuerdo que era Barty el senador. Y que en el fondo era así como este despertar de nuevo entrenador que tenía todo este vínculo con Colo-Colo. Allá en Concepción se hacían fuertes, nos costó allá en Concepción. De hecho, hubo mucha polémica, me acuerdo, un penal que no le cobran a Rijo. Y el grillo de Izcaizacú, que como habíamos dicho, no había hecho quizás tantos goles en la fase regular, pero aquí, cuando era la etapa importante, terminó concretando los goles que Colo-Colo precisaba. Y después había que cerrarlo acá. Y ahí me acuerdo un día, ese mismo día que íbamos a jugar, el bicho nos mete ahí a la sala para darnos la charla, que dijo, ustedes no se dan cuenta, no se dan cuenta lo que están a punto de lograr. Entren, ganen este campeonato, dijo, porque van a entrar en la historia del club y después van a estar en los libros, en las portadas, y lo van a disfrutar cuando se retiren, dijo. No ahora. Bueno, mis quejas fueron grandes, porque en aquel momento llega Marcelo Bartichotto, ídolo de Colo-Colo, y la gente, como muestra su cariño, aplaudió más a Marcelo que al equipo nuestro, que a todo el equipo nuestro. Entonces yo dije, bueno, escucha, están agrandando al rival. Pero acá en el Monumental, Cerecía tiene un centro, una pelota, Fiora hace un gol. Un voleo que le pegué de fuera del área, y después terminó haciendo el gol el Grillo y Bieler los últimos dos goles. Aquí está el segundo, el Trillito, el Trillito para cantar, el Trillito para el gol, Trillito para el gol, Trillito para el gol, Trillito para el gol. Trillito para el gol, y Hernández la pide Bieler. Lo dejaron para aquí, el Chino lo dejó para Bieler. Gol, 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 gol. De Colo-Colo, la pieza está desatada. Aquí en el Estadio Monumental, en 45 minutos, apareció Bieler. Bieler para el tercero, Bieler para la fiesta, Bieler para Serienseca Corona. Aquí en el Monumental, Gol, 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 3, la Universidad del Concepción entero. Terminan rindiendo, terminan marcando el partido final, los dos goles. Todas esas cosas que en ese momento se van dando, se van juntando, quiere decir que el trabajo que se hizo durante todos esos semestres, Claudio lo supo manejar muy bien. Para mí lo que había detrás era la capacidad de un entrenador de convencer a su equipo. De alguna manera lo enamora a los jugadores. O sea, en el fondo dice, ok, vamos a conseguir estos resultados, vamos a ir para adelante. El sostén de esos títulos lo arma el grupo humano. El Calule, Miguel Riffo, Mena. Los actores que no se ven mucho en la película, pero son los más importantes. Jugó su chance hasta el último segundo. Dio vuelta a un marcador que le parecía adverso. Pero bueno, en los penales fue más certero. Nosotros disfrutábamos. Yo creo que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos logrando. No nos dábamos cuenta de las marcas, de los récords. Jugó su chance hasta el último segundo. Dio vuelta a un marcador que le parecía adverso. Pero bueno, en los penales fue más... En ese momento lo que más te llegabas a acordar era que quizá a lo mejor se estaba acabando el boom. Y eso es lo que no queríamos. No queríamos que Lilito se cortara. No sabíamos que la palabra tetracampeonato existía. Sin duda es uno de los equipos que hizo historia en nuestro fútbol chileno y que por eso los hinchas lo atesoran tanto. Porque además de ganar, lo hacía gustante. Al capitán, David Ríquez. Señoras y señores, ahí está el máximo galardón. El máximo trofeo para los colocalinos. Es su campeonato número 27. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!